Hola, buenas tardes. Soy Laura García Aros, PCC de la ICF, directora en este momento de un terciario oficial, para compartir con ustedes mi experiencia en el ámbito del coaching, junto con mi experiencia en el ámbito de la educación. Esas preguntas que nos estamos haciendo todo el tiempo, en relación a qué está pasando con la educación en nuestro país, qué pasa con la educación en otros espacios, qué necesitamos los docentes para gestar personas automotivadas, para ayudarlos a crecer confiados y aprender a gestionar sus emociones. ¿Qué aporte puede hacer el coaching a las relaciones humanas desde este lugar? ¿Qué aporte a la confianza, a la gestión de equipos, para que estas personas puedan insertarse en un mundo que se abre lleno de incertidumbres? Los espero para que pensemos todo esto juntos y nos hagamos nuevas preguntas. El lunes 23 de julio, a las 20 horas. Para inscribirse a esta webinar gratuita, manden un mail a educacioncontinua.icfargentina.org